Chile, extraordinario, los cóndores haciendo historia, por primera vez estarán en una copa del mundo Pero que imagen Pablo Gómez, histórico, Chile al mundial De rugby De rugby Oye, pero es que es una hazaña lo vivido hoy día en Denver, en Estados Unidos Una situación que premia el trabajo a largo plazo, el trabajo pausado Donde el resultado inmediato vale poco y nada Estas imágenes de lo que ocurrió durante esta jornada en Denver Pero esta historia, Jesús, hay que contarla con una semana de anticipación ¿Se acuerda del partido, el diluvio del sábado pasado? El partido en el Loasal en Santa Laura Bueno, en eso, Chile perdió por un punto Tras perder el partido, Martín Sigues, el capitán de los cóndores Juntó a todo su equipo al centro de Santa Laura Y les dijo, en Estados Unidos se gana, tenemos más hambre que los rivales Bueno, esas palabras tuvo que volver a hacerlas en Estados Unidos Porque en el primer tiempo Chile perdía, escuche bien No por 1 ni por 3-0 Por 19-0 caían los cóndores Parecía todo cocido ya listo para Estados Unidos para ir al mundial Pero producto sobre todo del buen estilo de Santiago Videla Que le pegó desde cada punto donde tenía que hacer hacia los palos Y obviamente en un segundo tiempo brillante Los cóndores son mundiales por primera vez Van a la Copa del Mundo el 10 de septiembre del 2023 Debutarán Y ahí está la historia de lo que ocurrió de esta hazaña en Estados Unidos Para este Chile ¡Viva Chile! El tradicional grito chileno es una fuerte Esta vez con aires de hazaña por el rugby Que concretó una histórica e inédita clasificación al mundial Los cóndores, la selección nacional de rugby Necesitaba ganar por al menos dos puntos La diferencia final que obtuvo cuando quedaban cinco minutos de partido con tiro penal de Santiago Videla. Así el kick de Videla. ¡Adentro! Chile revirtió el marcador en Estados Unidos contra los dueños de casa para sellar sus pasajes a la cita planetaria que se disputara en Francia en 2023. La selección nacional entra al grupo D, compuesto también por Inglaterra, Argentina, Japón y Samoa. Gracias a la gente estoy en shock. Lo importante es que ama Francia y por primera de la historia Chile al Mundial. La gesta se concretó en Denver, Colorado, pero todo comenzó hace una semana en Santa Laura. Ni la intensa lluvia ni el corte de luz en medio del partido impidieron que los cóndores lucharan hasta el final bajo el aliento de casi 10.000 personas. Además, la diferencia fue mínima. 21 a 22, el marcador en contra de Chile, pero que dejaba la llave abierta para hoy. Estamos ahí. Estamos a un penal y empieza 2 a 0 para nosotros. O sea, nada. El objetivo claro va a ser preparar a los jugadores que el partido está 0-1 y ahí empieza de vuelta. Con esa convicción, nada alejada de la realidad, entró hoy a la cancha el equipo chileno en búsqueda de su sueño. Ese que se parecía alejar, cuando en 30 minutos la diferencia en el marcador era de 19 a 0. A los 32 minutos llegó el primer try de Chile, que encendía la llama en un equipo que se fue perdiendo 19-14 al descanso. El marcador se apretó, siempre con Chile abajo en el marcador, hasta que llegó Santiago Videla con un último penal de larga distancia que dejó a Chile 31-29 arriba. Y ya, con la necesaria ventaja de dos puntos, solo faltaba el pitazo final, que desató la histórica celebración chilena, porque los cóndores jugarán en 2023 el primer mundial de rugby en su historia. ¡Los cóndores haciendo victoria! ¡Increíble! ¡Primera vez estarán en una Copa del Mundo! 24 años, Santiago Videla, jugador de Sellingham, el equipo profesional del rugby chileno que ha jugado en la Liga Sudamericana. Toda inversión propia de la Federación de Rugby, incluso de las familias. Ese trabajo es el que hoy da frutos. La rellegada del entrenador de Pablo Lemoyne, uruguayo, que supo ir a un mundial con los teros como entrenador. Bueno, ahora va al segundo. Ese es el trabajo que en el deporte chileno hay que premiar. A veces también el aprendizaje para el fútbol, que rapidito hace los cambios. Acá se mantuvo y son mundiales los cóndores. Incluso hacen que María Jesús Díaz esté de rojo acá para festejarlos en el estudio de Tele13. Bueno, es momento de hablar de una noticia histórica que nos llena de alegría, porque Chile por primera vez está en un mundial de rugby 15. Un triunfazo, pero triunfazo de los cóndores que habían perdido en Santa Laura ante Estados Unidos apenas por un punto. Estaba abierta la posibilidad de que se pudiese meter en el mundial, pero el trámite era muy adverso. Mire arriba, en el lado izquierdo de la pantalla. Iba 19 a 0 ganando Estados Unidos, más el punto que le había sacado acá. Eran 20 puntos de diferencia y comenzó la remontada jugando como visita. Un equipo que, con mucha convicción, dio vuelta al marcador y ganó 31 a 29 a Estados Unidos. Y se clasifica por primera vez a una Copa del Mundo. Fue emocionante, ahí está el final. Increíble, va a estar jugando en el grupo D con Inglaterra, Argentina, Japón, Samoa, varias potencias. Pero esto es histórico, un gran trabajo de la federación que viene desarrollando una estructura muy seria para el rugby que le está dando réditos. Se ha demorado, es un trabajo obviamente que da pasos lentos, pero que está llenando de alegrías al rugby. Este es el ambiente de una de las celebraciones del grupo de jugadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dé, dé, dé, viva Chile! ¡Más fuerte! ¡Sí, sí, sí, chileno de gozo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dé, dé, dé, viva Chile! Bueno, una noticia espectacular. El hecho fue histórico, pero la manera en la que se dio con esa remontada jugando visita fue realmente maravilloso, así que una gran noticia para el deporte chileno. No.